Presidente AMLO acuerda trabajo conjunto con gobernadores del PRI. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió en Palacio Nacional con gobernadores del PRI, informó que acordaron continuar el trabajo conjunto en beneficio del pueblo de México. Coincidimos en que una cosa son los partidos, que como su nombre lo indica es una parte y otra el gobierno, que es para servir a todos sin distinción, expresó el mandatario en un mensaje en sus redes sociales. Esto escribió, y las relaciones entre gobiernos federal y estatales. Participaron... Informó Mr. Politicón. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!